Ahí está Yojuru, hay que decir que tiene este hombre, este patinador de 24 años que cuenta con todo el apoyo del público. Tiene uno, dos, tres cuádruples individuales y uno en combinación con el triple axel, nada menos. Además es el cuarto intento que hace, el séptimo elemento que hace y es dificilísimo esa combinación de cuádruple toe, triple axel. A ver ese tobillo. Sí. Esa rodilla. Sí. 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 Cuádruple toe, va a intentar ahora el cuádruple toe, triple axel. Olé, olé, olé lo que acaba de hacer. Olé, olé, olé. Qué era el título. Qué pasada. No, no, no. Explosión del público. ¿Quiere el título? Sí, señor. Sí, Yuzuru, sí. Él no regala nada. Sí, él no regala nada. Y si quiere ahora que venga Nathan Chen y que le quite la primera posición. Pero quiere el título. Sí. Quiere el título. Quiere su próximo título de campeón del mundo. Su tercer título. Porque lo fue en 2014, lo fue en 2017. Fíjate cómo está el pabellón de Winnie the Pooh, que luego los dona. Fíjate la nota técnica, 110 con 31. Bravo, bravo, bravo el Yuzuru, porque no es fácil estar lesionado. Y aquí yo echo de menos también a Javier, estos nervios. A Javier Fernández, que siempre estaba en este grupo de los mejores, compitiendo, peleando y compartiendo pista con este hombre, con el que han compartido tanto en Toronto, con Ryan Orser, que son fieles amigos. Cómo ha luchado, qué especiales este chico. Ha ido a por todas. Ese primer cuádruple loop, donde se sentía el salto que más le dolía el tobillo, ha podido con él. Es verdad que el segundo cuádruple salco, yo ya había visto algo raro. Está alejando un poquito de ahí, claro. A ver si lo podemos ver. Es el único GOE negativo que va a tener, pero es que por otro lado va a sumar. Es que impresionante. Ese cuádruple toe, triple axel, secuencia. Y el triple axel... El cuádruple toe, triple axel, secuencia. Este, este. Que tiene un valor. Le han dado, aparte de lo bien que lo ha hecho, el GOE de 3,18, que es 18,52 puntos. Fíjate, el cuádruple y una nota base de 15 puntos. Esa combinación. Impresionante. Impresionante. Y luego la parte, qué decir, de la parte de los componentes, todas las notas por encima del 9 y pico, ¿eh? Más cerca del 9,60. Ha habido dos momentos en donde la rodilla le ha salvado esa potencia de piernas. Los componentes por encima del 9, todos, todos. Y esto... Y tenemos... Susana, esto le diferencia de Nathan Chen. Nathan tiene unos componentes un poquito más bajos, pero también tiene más dificultad en la parte técnica. Este es el cuádruple toe. Magnífico. Pasa. ¿Dónde programa, eh? Fíjate, comparando con Vincent Su, que lo ha hecho maravillosamente. Esta es la súper combinación cuádruple toe, triple axel, secuencia. Precioso, precioso. Precioso y con un nivelazo en su línea, Yuzuru Hanyu. Le va a sacar 11 puntos en la técnica a Vincent Su. Se va a colocar primero, evidentemente, y ahora que le desbanquen de ahí. Ya han puntuado los 10 jueces, 99 puntos en técnica tenía Vincent Su, 110 consigue Yuzuru Hanyu. Y en componentes 87 tenía Vincent Su y 95 consigue Yuzuru. Y a ver los dos patinadores restantes si pueden con él. ¡Bravo! ¡Qué chico tan especial! ¡Qué bueno! Siempre agradeciendo. Y agradeciendo a sus entrenadores y al público, fíjate, cómo no le van a querer, si es que es tan buenazo. Es un gran hombre, es un gran hombre. Decimos un chico, pero tiene ya 24 años. Es un Willy Pup. Sí, y siempre va con sus muñequitos. Cuando vean la nota va a haber una explosión en todo el pabellón. 206 con 10. Bravo por él. Bravo por él. No ha llegado al récord porque ya saben que el récord lo tiene él, pero en junio del año pasado en el Congreso de la ISU anularon todos los récords y parten de cero.